chicos, mañana, bueno chicos y chicas, mañana día de la Merced hemos asado lechales, hemos asado cochinillos mañana vamos a hacer cabritos que nos envían desde Madrid, desde la central de carnes mañana por primera vez cabritos en el cram, asado tradicional, va a ser un espectáculo mañana viernes día de la Merced, un abrazo a todos